Bienvenidos chicos Un día más Yo soy Álvaro Esto es OpenTechno Y yo os traigo el vídeo De las primeras impresiones Con el Galaxy S10 Así que comencemos Bueno chicos El Galaxy S10 El teléfono a batir Este año 2019 Mi nuevo teléfono personal Y es que seguramente Os estéis preguntando ¿Teléfono personal? ¿Este tío no hizo un vídeo Hace un tiempo De por qué tenía el Pixel 3 XL? Sí, es verdad Eso es así Pero bueno Deciros que el Pixel 3 XL Estaba experimentando Una serie de problemas con él Una especie de lag Que era imposible de arreglar Que ni restaurando Ni cambiando el teléfono dos veces Como hice Me lo cambió Google dos veces Y no había manera Estaba cansado O sea Estaba harto de decir Es que tengo un móvil Que funciona como si fuese Yo que sé Un Gamma Media O algo así Entonces me salió Me salió la oportunidad De venderlo Y adquirir un Galaxy S10 Muy buen precio 670 euros Y me he quedado Un Galaxy S10 De color negro Va a ser mi teléfono personal Y hoy os quiero contar Por qué estoy contento con él Y es que uno de los motivos Aparte de que es un diseño brutal Con una pantalla Muy guay Es Samsung White Samsung White Sí Yo que he puesto a parís Tantas veces a Samsung Es que no actualiza Es que es lenta Es que no sé qué Bueno Samsung ha dado un golpe Sobre la mesa Y este año lo ha hecho De maravilla ¿Por qué? Porque ha conseguido Integrar Una especie Una especie de capa No Una capa Que funciona muy bien Con sus teléfonos ¿Por qué? Porque digamos Que te permite Que un teléfono Como el Galaxy S10 Se use de forma maravillosa A una mano Y un teléfono Como los Galaxy S10 Plus S9 Plus Etcétera Que eran Que son grandes Se puedan usar a una mano También Porque os lo voy a enseñar Como podéis ver En la propia pantalla De inicio Simplemente deslizando Una vez hacia abajo Ya no salen todas las notificaciones Pero si deslizamos otra vez Tendremos acceso A todos los ajustes De wifi Datos Bluetooth Como de avión De una manera Muy sencilla O sea Muy a mano ¿Vale? Vamos a ser claros Y así es toda la interfaz Los gestos funcionan muy bien Tenemos también la opción De poner los botones Tenemos también la opción De poner gestos Con una especie de sombrita Abajo Que nos indica Donde tenemos que tocar Para Yo que sé Por ejemplo Si queremos dar hacia atrás Dar en el sitio Y no darle al centro Y que se vuelva la pantalla De inicio Etcétera Yo personalmente Lo quito todo Que se vea todo limpio Sin botones Y sin nada Porque la verdad Es que funcionan muy bien Sí que me gustaría Igual Que se pareciesen Un poco más Al de los iPhone Un poco más Más natural Es una animación Un poco más Más bonita ¿Vale? Porque si es que es verdad Que la multitarea Al deslizar así Va como un poco O sea Muy Ta 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 Sino que fuese más No sé Más fluida Así de claro Otra de las opciones nuevas Que tenemos con este Galaxy S10 Que no es con el Galaxy S10 S8 S9 Note 9 Note 8 Es poder el modo noche Modo oscuro De toda la vida Esto va a hacer Que la batería No dude bastante más Y la verdad Es que personalmente Me gusta un montón Y es que hablando De batería ¿Qué tal es el Galaxy S10 De batería? Por el momento En las pruebas iniciales Que son ahora mismo Es increíble Yo lo desconecté ayer A las 4 de la tarde Y sigo hoy Con un 65% De batería Habiendo usado Twitter Videollamadas YouTube Netflix Llamadas normales Jugar al móvil El dock and battle con el Etcétera Etcétera Y otro de los motivos Por los que me cambio A este Galaxy S10 Es su pantalla Porque es que es increíble Es la mejor pantalla Del mercado Si que es verdad Que tenemos un agujerito Y arriba a la derecha El cual no se nota Absolutamente nada No te desvía la mirada Lo prefiero incluso al notch Sinceramente me gusta más Porque se ve como más Más limpio todo A ver Lo ideal sería Algo tipo Mi Mix 3 O Mi Mix 2S Vale Vamos a ser claro Es así Pero bueno La verdad es que Samsung Aquí lo ha hecho perfecto Y ya está O sea tiene una pantalla Que es la mejor Y punto No tiene discusión Además en la pantalla Nos encontramos En el lector De huellas en pantalla Aquí tengo sensaciones encontradas Porque lo tengo configurado Pero no lo uso Me explico Tengo un reconocimiento facial activado Si que es verdad Que no es para nada seguro Se desbloquea con una foto Y esto es así Ya lo he probado Se desbloquea Pones mi cara En otro móvil Y hago así Y se desbloquea Esto os lo enseñaré Con más detalle En la review completa Pero bueno Pero porque tengo El lector de huellas activado Porque de noche El reconocimiento facial No funciona O sea No va Entonces pues Pongo la huellita Y ya está La huellita rápida Sí O sea una vez Lo configuras Bastantes veces Y lo vas usando Etcétera Etcétera Va funcionando mejor Pero al principio Y bueno chicos La verdad es que Están siendo las primeras impresiones Con el Galaxy S10 Pronto Porque necesito probarlo más Os traeré Lo que es la review completa Del teléfono Pero de momento No olvidéis dejar en los comentarios Que os parece Que queréis que trate más En la review Si queréis que trate más La nueva capa De Samsung UI Yo que sé Una comparativa Con otro teléfono Si queréis que me centra más En la cámara En el rendimiento De verdad Pues eso Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao